Mi pareja quiere explorar la posibilidad de abrir la relación, pero yo quiero mantener la relación monógama. ¿Qué hago? ¿Es injusto que le pida que sigamos siendo exclusivos o debo abrirme? Es imposible abrir una relación de pareja si antes no se cambia el concepto de amor y el concepto de relación de pareja. Cuando tú aprendas a amar de tal manera que puedas ser feliz con la felicidad del otro, aunque no te incluya. Que tú puedas disfrutar el vuelo del otro, aunque no vuele contigo. Hasta que no aprendan a amar de esa manera. Solo va a haber corazones rotos. Tú cuando una hermana, un pariente, un amigo, una amiga, le va muy bien, ¿tú te alegras? Sí, claro. Ah, pero con la pareja no. Si a él le va bien, sintiéndose bien, coqueteando con otra. No, yo no me puedo sentir bien que él se siente bien, porque no me incluye. Pero eso tiene que ver con el amor romántico. Eso tiene que ver con el sistema monogámico. Qué lío de conceptos, madre mía. Una cosa es disfrutar de ver a tu pareja feliz. Y otra muy distinta es disfrutar de ver cómo se come todo lo que se le pone a tiro. Si la felicidad estuviese en el sexo, las prostitutas serían las personas más felices del mundo. Y dominar una pulsión temporal como puede ser la atracción sexual hacia una persona, te hace crecer en virtud y en fortaleza. Lo cual te hará madurar y te preparará para las dificultades de la vida y, por lo tanto, serás más feliz. Ser incapaces de dominar nuestras pulsiones nos esclaviza y nos hace buscar constantemente la gratificación instantánea. Después nos sorprendemos de tener una sociedad así de infantilizada y débil. Por lo que mi recomendación es la siguiente. Si tu pareja te dice que quiere abrir la relación, le abres, claro. Le abres la puerta para que salga de tu vida para siempre. Por tu propia salud mental. Si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo y sígueme. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!